Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó Y tu perdón a mi flujo y cada día yo viviré para ti Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó Y tu perdón a mi flujo y cada día yo viviré para ti Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó Y tu perdón a mi flujo y cada día yo viviré para ti Te adoraré en todo tiempo En todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo En todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo En todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo En todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo En todo tiempo te exaltaré Te adoraré en todo tiempo En todo tiempo te exaltaré Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Oh Dios, mi Dios, magnífico es tu nombre Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó Y tu perdón a mi flujo y cada día yo viviré para ti Te levantaste de la cruz y tu poder me alcanzó Y tu perdón a mi flujo y cada día yo viviré para ti 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 Oh Dios, mi Dios Oh Dios, mi Dios, glorioso es tu nombre Y cada día yo viviré para ti